Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia, de Strongest Hero, bienvenidos a un vídeo más para el canal. Hoy os traigo un videíto sobre cómo farmear equipamiento legendario, siempre y cuando hayáis subido al 40, e imagino que esto va a servir para cualquier nivel, es decir, para nivel 30, nivel 40, nivel 50, nivel 60, porque tal y como funciona el juego nos permite hacer unas pequeñas trampitas, que hay muchísima gente o hay gente que está catalogando de exploit, yo no pienso que esto sea un exploit para absolutamente nada, es una mecánica que te da el juego, porque en el caso de que no haya jugadores de tu nivel haciendo el contenido que tú estás buscando, pues básicamente te meten bots, es totalmente inevitable, es totalmente normal, porque es importante hacer esto a niveles early, es decir, niveles 31, 32, 33, niveles 41, 42, 43, 51, 52, 53 y solo, entiendo, solo debe ser posible en el caso de que seas de los primeros en subir del servidor. Os explico por qué, porque si yo intento hacer esto, que insisto, es algo que no os recomiendo hacer, es que le quita mucha gracia al juego, a mi forma de ver le quita muchísima gracia al juego. Si yo intento esto, que os voy a explicar la mecánica enseguida, de hecho luego os pondré un videíto por ahí para que lo podáis ver, que funciona perfectamente, si yo intento esto, no voy a poder hacerlo, porque gente en mi rango de, por así decir, de aventura, o en mi rango de este permit del Emergency Assessment, que ya sabéis que se basa en rangos de 10 a... ¿Cómo se mira esto? Creo que se miraba por aquí. Se mira en rangos de niveles de 10, correcto, estáis viendo por aquí, bracket 20, bracket 30, bracket 40, bla, 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 bla. Básicamente va en brackets de 10 en 10. Pues obviamente yo he estado ya en el 30 y pico, que es en un nivel bastante alto, pero obviamente no he pasado de bracket. Hay muchísima gente comprendida entre el nivel 30 y el nivel 39, que son los que entrarían conmigo a jugar. Básicamente hay un montón de gente y no puedes buguear el buscador para de ese modo que el juego no encuentre personas y así poder meterte bots en el equipo. Que la verdad es que los bots son unas auténticas bestias y sobre todo lo más importante es que puedes básicamente ponerte el personaje que tú quieras. Si es que tú le das a buscar, ¿no te sale el personaje que tú buscas? Pues oye, reseteas la sala, los tiras y luego vuelves a intentar. Porque el objetivo aquí es intentar conseguir a los personajes que están busteados, que como sabréis actualmente son Tokoyami, son Deku y también el señorito de la cola que es Ojiro. Estos tres personajes obviamente van a marcar la diferencia, sobre todo Tokoyami, que es el personaje más fuerte en este caso para PvE en general diría yo, pero en particular para esta parte del evento, para esta ronda del evento. Y es que pues bueno, como sabréis tiene el daño aumentado en un 50% y un personaje que hace tantísimo daño en área como Tokoyami, que tiene tantísima survivability, tenga el daño aumentado, pues es una completa gilipolle. Os voy a explicar cómo funciona esto y cómo podéis hacerlo, insisto, esto va a funcionar, entiendo yo, para todos los niveles que estén comprendidos entre los primeros 3-4 niveles de cada uno de los múltiplos de 10, ¿no? Pues bueno, estaría comprendido entre el 21-22-23, 31-32-33, 41-42-43 y así sucesivamente, siempre y cuando el servidor sea de los tops del servidor, ¿no? Que por cierto, se me ha metido un suso, no quiero que entres, que quiero explicar una cosa, siempre y cuando seas de los primeros del servidor, porque obviamente si entras a jugar un servidor y ya hay mucha gente entre esos niveles, pues el juego te va a encontrar gente, no te preocupes por eso. Os explico la mecánica de esto, como veréis por aquí, nosotros podemos modificar las características de la sala. ¿Qué es lo que pasa? Que como yo estoy en el nivel 30, yo por mucho que le dé a buscar gente en el nivel 49, el juego no va a hacer eso, el juego va a buscar a gente que esté comprendida entre mi nivel, y os lo voy a explicar desde aquí. Porque mira, si yo le doy aquí a save, básicamente yo estoy pidiendo a una persona que sea de nivel 50, no voy a exagerar, voy a poner de nivel 45, que esto no hay gente a nivel 45 ahora mismo, imagino yo. Y la única forma de encontrar mi sala es dándole a match, porque no aparece en las listas, porque está en invisible, solo puedes encontrarla dándole a match, o en su defecto que te invite yo. Con lo cual yo le doy aquí a match, y le doy a start matchmaking, y pasado X tiempo, el juego debería ponerme un bot en el caso de que no encontrase a gente. ¿Qué es lo que pasa? Que sí que va a encontrar gente, hay muchísima gente de mi nivel comprendida entre el nivel 30 y el nivel 39. Entonces pues el juego dice, oye, te la mamas, no funciona así esto, con lo cual esto no funciona. Sin embargo, si estáis a nivel 40, os lo voy a dejar por ahí, hay muy poquita gente aún que ha llegado a nivel 40. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que buscas, no aparece nadie, y lo que pasa es que el juego te mete bots. Te mete dos o tres bots y dices, oye, este bot me ha metido esta vez a Krisima y a Deku. No me cunde tanto, no me llama tanto la atención, me ha metido a Deku, pero no me merece la pena. Voy a volver a intentarlo. Los kiqueas, vuelves a darle a buscar, y te mete a Deku, y a Tokoyami, o a dos Tokoyamis, que es algo que os voy a enseñar desde ya, que es algo que están haciendo mis colegas y que está haciendo muchísima gente, y que hay gente que se ha preocupado desde el punto de vista en el que dicen que puede ser un exploit. A mí personalmente no me parece un exploit, pero bueno, por si acaso, no lo hagáis, si no lo queréis intentar. Yo ya os digo que no lo voy a hacer, aunque pudiese no lo voy a hacer, es que estáis viendo que, bueno, nos estamos encontrando con auténticos botardos que te pegan un carrazo que flipas. Y bueno, para pushear llaves está muy bien, porque básicamente te estás rusheando las recompensas del modo de juego, pero de nuevo no os lo recomiendo, sinceramente no os lo recomiendo. Te meten unos pedazos de botardos que te pegan un carro en el evento que no es ni medio normal. Igualmente, de nuevo, lo sigo repitiendo, no recomiendo hacer esto porque yo creo que le quita bastante gracia lo que sería el modo de juego. Sin embargo, cada uno que haga lo que quiera y lo que buenamente necesite y demás. Os habré dejado ahí las imágenes para que veáis cómo funciona, pero bueno, yo simplemente me dedico a informar y luego que cada uno decida qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Así que nada, no voy a darle mucha más caña, quizá me... Mira, ya que estoy aquí, me voy a pasar esta sala, vamos a darle a Match, vamos a... en este caso voy a invitar a prácticamente todo el mundo. Dale a Visible to Allianz Members y demás, Level Requirement no quiero absolutamente nada. Y nos pasamos en esta sala ya que estamos. Tengo a Chaco un poco tocadilla, eso sí. Vamos a ponernos a... es que Deku es un... No merece la pena que... Le voy a dar a Match a ver que nos encontramos por aquí y si se quiere pasar a alguien y básicamente terminar el evento, pues eso que nos llevamos. Ya os digo, yo no recomiendo. No recomiendo hacer las cosas de esta manera porque es que... le quita un poco la gracia, no... Se puede hacer y te facilita muchas cosas, pero es que yo creo que no merece la pena. Se han metido dos personas, en este caso de 12.000 y tenemos también un boosted, así que vamos a ir bastante sencillito. Ya os digo yo que sí. Y de hecho lo voy a hacer en auto. No me voy ni a complicar la vida. ¡Cindari, hijo! Dale, y así me gusta. Y en este caso, pues bueno, las llaves inferiores son bastante sencillas de completar, pero las llaves posteriores, ya os digo yo que por mucho que os metáis bots, yo imagino que en el level 40 una llave 15 no te la rosea un bot por mucho que pegue. Porque obviamente hay que tener en cuenta que estos son bots, es inteligencia artificial, no va a hacer las mecánicas del evento, no las va a hacer, no os volváis locos. No, es que va a esquivar esto y va a coger estas bolitas para que me cure a mí. No va a ocurrir, ya os lo digo yo que no va a ocurrir. El bot va a pegar mucho, eso sí que es verdad, pero no va a aportar tampoco grandes mecánicas a lo que vendría a ser el evento. Le voy a dar auto para que caminar y se le dé caña y ya os digo que bueno, sigo sin recomendarlo a hacer. Aparte de que esto es algo que, de nuevo, funciona porque estamos en puntos muy early del juego, estamos en puntos muy iniciales del juego y te puedes aprovechar del bug, pero en el caso de que tú te pongas a jugar, pongamos que acabas de empezar a jugar en el servidor 5, que es en el que estoy yo, y subas mañana o pasado mañana, que es prácticamente imposible, pero que subas dentro de una semanita al 40. Esto ya no te va a funcionar, porque ya va a haber muchísima gente en esos rangos de niveles. El juego no te va a poner bots, porque hay muchísima gente. Por mucho que tú pidas cosas imposibles, no va a funcionar. Ya os lo adelanto yo que no va a funcionar. Así que sin más, simplemente os traigo este vídeo para informaros de que esto pasa y que básicamente se puede farmear de una forma súper fácil, y ya os lo he dicho, te rusean, te rusean de una forma increíble. Esto es como en el WoW, cuando tú pagas porque te rusean una mítica súper, súper alta. Es exactamente lo mismo. Hay algunas veces que, como no hacen las mecánicas y demás, pues a lo mejor no te sacas una S, que es lo que vamos buscando normalmente, pero que obviamente en llaves superiores es bastante más complicado. Pero que ya os digo yo que se lo pasan, que mínimo una B te haces. Tú te pillas un Tokoyami de estos que revienta, porque es que revienta, obviamente estamos hablando de que tienen una cantidad de BP absurda, pues básicamente te revienta el evento. No hay que complicarse muchísimo la vida. Pero bueno, el resto de los mortales, los que no hemos recargado 200 millones de veces en la stamina, pues no podemos hacer eso, no podemos hacer eso y tenemos que tirar con los simples jugadores del juego. No nos meten bots. No podemos tirar de bots. Pero bueno, ya os digo, de nuevo, lo repito, por decirnos esta vez, no recomiendo hacer esto, aunque esto es algo que solo podrán utilizar los, insisto, los jugadores de late game, los que ya le vayan dando bastante caña a lo que es el jueguito. Me está partiendo la cara con la tontería porque estoy jugando en auto, no debería jugar en auto, pero es que a este juego no me gusta jugar en el emulador, así que prefiero no... Que por cierto, oye, no está subiendo mucho el ping, cosa que suele ocurrir mucho. El ping me suele ir fatal cuando juego en el emulador, cosa que me molesta obviamente bastante y agradezco mucho que esté funcionando bien. 200 de ping es lo habitual. Por lo menos yo estoy acostumbrado a jugar ya con 200 de ping. ¿Vale? Llegamos aquí. ¿Pero qué? Tiramos esto. Y nada, vamos para adelante que esto va a ser una S como una catedral porque obviamente es el piso 1. No es... Tampoco me siento orgulloso de hacerme una S aquí. Va un poco regular. Tengo que cambiarme de emulador. Mucha gente me ha dicho que en el Blue Stacks 5 funciona muy bien. Obviamente, pues bueno, a mejor versión o a versión más adelantada de este tipo de productos, pues obviamente más mimados y más cuidados están los programas, ¿no? Sin embargo, pues bueno, aún no lo he probado con lo cual no os lo puedo asegurar pero esto es algo que me ha dicho todo el mundo que en el Blue Stacks 5 el juego este funciona de putos locos. Así que pues bueno, podéis probar a utilizarlo. Y bueno, acabamos con esto. Acabaremos el evento que por cierto, a partir del nivel 40 las tarjetas que te dan por terminar este tipo de eventos ya empiezan a darte cosas tan interesantes como incluso dos ítems para modificar tus equipamientos que ya sabéis que te piden 3 por cada uno y necesitas, por ejemplo, creo que es hacerlo 10 veces o hacerlo 3 veces te piden 3 es decir, un total de 9 y es bastante complicado hacer porque dan relativos pocos recursos sin embargo, pues bueno, a partir de obviamente que vayamos subiendo el nivel parece que las recompensas también van a escalar y eso es un punto bastante positivo para lo que sería el jugodito. Así que nada, vamos a terminar esta llave, la puseamos un par de pisitos y luego con los colegas la seguiré puseando y le seguiremos dando bastante bastante caña. En auto, pues bueno, es bastante sencillo los primeros pisos no es algo para nada complicado y luego ya más adelante pues se complica un poquito más. Oye, que por cierto, que no tienes que entrar ahí y caminar, hijo. Ahí es lo que estamos hablando de que un bot aquí se muere. Un bot aquí se muere varias veces porque un bot lo que va a intentar hacer es pegar, ¿no? Te va a intentar esquivar un par de habilidades pero es que luego te va a pegar, luego va a ir para adelante sin ningún tipo de miramiento y va a pegar. Entonces, pues bueno, aquí un bot se muere o si juegas en auto te mueres, pero bueno, te carrea el resto de la sala, igual te merece la pena, ¿no? Igual te merece la pena. Igual ni lo terminamos en tiempo, aprieta, caminari, hijo. Ah, lo terminamos en tiempo de sobra. Obviamente, pues bueno, caminari no está gusteado aquí, mi caminari es una mierda, bla, 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 pero bueno, poco a poco. Nada más, espero que os haya gustado este vídeo, si es así, por favor, dadle un pedazo de like. De nuevo, incluso si podéis hacer esto, os recomiendo que no lo hagáis, cada uno que haga lo que quiera, os habré dejado unas cuantas imágenes por ahí para que veáis que esto funciona y yo, pues bueno, voy a recoger mi recompensa. Esto, esto, a partir de nivel 40 te dan de dos en dos, que eso está bastante, bastante bien y esto, pues bueno, me puede venir bien para más cositas, ¿no? para venderlo y para conseguir otros recursos. Nada más, me voy a despedir por aquí, espero que os haya gustado muchísimos vídeos, si es así, por favor, dadle un pedazo de like, suscríbete al canal para más contenido diario de My Hero Academia Strongest Hero y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.